En un foco de contaminación se ha convertido la cañada que cruza por el cementerio de Gecemanín debido a que los baños de las viviendas que están alrededor de dicho cementerio son descargados en la misma. Es un problema que viene arrastrando desde hace tiempo, desde cuando entró aquí la licenciada Rosaura Bertón. Nosotros conjuntamente con una comunicación de medio ambiente del ayuntamiento, del departamento de medio ambiente del ayuntamiento, distribuimos una comunicación a cada casa que descargan los toiles, que descargan los sanitarios en la zanja de desagües fluviales que corren por dentro del cementerio. Pero parece que no temperaron los llamados que se les hizo y realmente eso es altamente contaminante. Y nosotros aprovechamos esta ocasión para hacer un llamado a la autoridad que tengan la competencia necesaria para actuar en ese caso y que visiten cada una de las casas conjuntamente con la dirección del cementerio para que les sigan explicando el daño ambiental que le hace a la salud de la persona el que la SFK le corran por esa zanja que realmente va y descarga en un río. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.